No, 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 me lo mocharon broca, digo la pata, la pata, oye, ¿quién quiere boletos para Calibre? ¿Quién quiere boletos? A ver, ok, a ver, la primera persona, este, que me diga, que venga y me diga cómo se llama nuestro Facebook, cómo se llama el Facebook de nosotros, a ver, ven, la primera persona que venga aquí conmigo, vengase para acá, Usted venga, venga, señora, venga, a ver, ¿cómo se llama usted? Elizabeth, ¿dónde vive? Ontario, California, en Ontario, oiga, usted sí se vino bien peinada, ¿verdad? No vaya a espantar a los fantasmas, es la llorona, es la llorona, a ver, un grito de llorona, ay, sí, sí le queda, sí le queda, ¿cuál es el Facebook de nosotros? Sí, ya se llevó boletos para Calibre 50, ¿y si iba a ir o qué? ¿Para quién son? Para los dos. La llorona y el hombre lobo, no manches. ¿Para qué llevas piedras al río? Vete sola con una amiga. ¿Eh? ¿Quién más quiere boletos? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Has es el grupo? Ok, para la primera persona, para la primera persona, para la primera morra, que... para la primera morra que traiga el tinte de uñas del color negro, Scary, nadie trae uñas negras. Estamos celebrando Halloween, nadie trae uñas negras. ¿No? Ok, tanga negra. Alguien que traiga tanga Nadie Ay no Están muy aburridas muchachas O a lo mejor no traen tanga Lo que traen es pañal Vienen aquí a Horror Nights A asustarse ¿Quién trae pañal? La neta yo ya llevo dos usados No es que me metí a la del exorcista Y ay wey Si está Si está de miedo ¿Has de cuenta como mi vieja la sargento Cuando se empeda? Le da vuelta la cabeza y todo el rollo A ver ¿Quién trae este Un billete de México? Billete de México Venga este paisano Mira la foto de Jennifer López La que puso en el Instagram Billete mexicano Eso compadre Muy bien Mira Blanquita Aquí me deportas al compadre A Tijuana por favor Blanca también Ahí pásale a firmar La orden de deportación compadre ¿Otro? Otro Pero ya no hay gente que quiera ir ¿O sí? Ok Ok Para la primer persona que me enseñe Un condorito Si saben que es un condorito ¿No? Que tiene que ser Estrasmol, Estralash, no importa Nadie ¿Cómo le hacen aquí entonces? Condorito No sé que es eso O se lo revisa No wey De esos de Para Nadie trae ¿Cómo le hacen entonces? Están casados ¿Y los casados no usan? No, ya no ¿Cómo vamos a usar? Ah, yo no sé de esas cosas Ok Para el primero La primera persona que traiga Un calcetín roto Un agujerito Era un calcetín Ahora resulta que todos traen calcetines nuevos Ay, no Aquí sí se van a ir los boletos Mira El primero que me ponga aquí en la mano Una tarjeta del EBT Échale No, de volada A ver quién EBT Tarjeta del EBT No, tú no cuentas No, tú no cuentas Tarjeta del EBT ¿Quién la tiene? Le doy un par de boletos para calibre Ay, ahora puro rico Ninguno es hijo de Obama Ok Identificación de México ¿Quién trae una identificación mexicana? Pero ya ganaste, güey Puro gringo El IFE ¿Quién trae el IFE? ¿Quién trae la credencial de elector? ¿Quién trae una conversación en inglés? ¿Eh? Una conversación en inglés con un gringo Ya, very much Ok From now on we're gonna speak English Porque ustedes puro gringo y puro rico O sea, puro gringo y puro rico ¿Verdad? A ver Le voy a regalar boletos para calibre 50 La primera persona que venga aquí Me quite el micrófono Y cante un pedacito de una canción ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Atrás! ¡Exorcista! ¡Se te metió el demonio! Todavía no digo de qué tú La que primero me quite el micrófono Y cante una canción de calibre 50 Ahora sí, nadie corrió A la una De calibre Un pedacito No tiene que ser toda la canción No se la sabe Ni quieren boletos para calibre Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y tú no quiero estar ¿Y cómo te llaman chaparrita? Paola Paola ¡Qué bonitas trenzas, Paola! Nunca había visto unas trenzas Tan cachetonas ¿Casado o soltera, Paola? ¡Casada! ¡Mira a tu marido! ¡Mira! Oye, oye, Paola No, no, no Este Sí te pusiste pañal, ¿verdad? No No, ok, Dios Oye, pues ya te ganaste dos boletos Pásenle acá Blaquita Mira, aquí tenemos una ganadora Más, Blaquita, por favor Acá pásenle a este lado ¿Quién más?